Oficiales del equipo de tácticas especiales de NYPD entraban este lunes a este edificio de Harlem en Manhattan. Al mismo donde horas antes, cerca de las 8 de la noche del domingo, un niño de 4 años había sido encontrado muerto. Las autoridades no confirman aún que ni a quien buscaban, pero entre los vecinos se comentaba que estaban tras el padre del menor. Por ahora NYPD dice que a quien tienen bajo custodia es a la madre del niño. Una de las residentes del edificio dice que la detenida vivía en el apartamento 20, en el quinto piso, desde hace cerca de dos años. Y que tenía cuatro hijos, incluido el ahora fallecido. La vecina dice que se notaba que la mujer no se encontraba estable y que atravesaba una difícil situación porque siempre usaba la misma ropa. Me sentí como mal triste, muy triste por eso. Esta otra residente del mismo vecindario asegura que cuando fue a la bodega de la esquina no se hablaba de otra cosa. A lo mejor ella necesitaba ayuda y el niño también. La policía dice que el menor fue encontrado por sus agentes inconscientes luego de que alguien llamó al 911 y que parecía desnutrido y con posibles marcas de quemaduras en el pecho. Fue declarado muerto en el Harlem Hospital a donde fue trasladado de emergencia. Me parece algo muy desagradable, digo, se supone que uno como mamá tiene que cuidar a los niños. Esta mexicana lleva unos meses trabajando en la misma cuadra donde está ubicado el edificio. Hay muchos recursos hoy en día me parece para poder pedir ayuda. Y va a depender del reporte del médico forense especificando la causa de muerte de este niño, que las autoridades van a tomar una decisión de si van a presentar cargos criminales en contra de la madre del menor o de alguna otra persona. En Harlem, soy Alejandro Condis, Noticias Univisión 41.